¿Cuáles son los resultados muy interesantes del estudio que también yo creo que dice bastante que nosotros estamos escuchando a los consumidores, entendemos que hay una preocupación, un sentimiento, que hay una necesidad para este tipo de solución. Correcto. Ahora lo que estamos viendo es realmente estamos rompiendo barreras, porque anteriormente a mayor seguridad, mayores dificultades para los usuarios. Recordemos las contraseñas y otros métodos de autenticación que imponían en el usuario pues realmente obstáculos para realizar sus compras. Ahora con estas tecnologías, tanto con la autenticación biométrica, estamos rompiendo estas barreras al mismo tiempo que aumentamos la seguridad considerablemente. Entonces esa parte de tener siempre un equilibrio o falta de equilibrio entre seguridad y experiencia del consumidor o del usuario, pues eso lo estamos venciendo con este tipo de tecnologías. Y la tecnología es sumamente interesante. ¿Cómo guardan mi foto en un lugar? ¿Guardan mi huella en algún tipo de sistema? ¿Cómo es que funciona eso para la autenticación? Nuestra meta es hacer todo de manera descentralizada. Entonces poder realizar la autenticación en el dispositivo. Mastercard es miembro y de hecho es un miembro que está en la junta directiva de FIDO. FIDO es Past Identity Online. Y esta asociación sin fines de lucro se dedica exclusivamente a descentralizar o a llegar a tener mecanismos de autenticar la identidad de las personas de manera descentralizada. Entonces esa es la meta y hacia allá es donde, hacia allá vamos. Muy bien, y por ahora no creo que estamos recibiendo ya preguntas, así que podemos ya cerrar esta conferencia de prensa. Amigos, si quieren leer un poquito más sobre esta solución, les invito a que vean nuestra sala de prensa de Mastercard para América Latina. Y muchas gracias, Patricio. Gracias, Marilyn. Gracias a ustedes por sintonizarse. Gracias, chao.